Hoy a la mañana tuvimos una audiencia a la cual estuvieron los tres socios que pertenecen a la carrocería Rodríguez, con sus representantes legales, por supuesto. Hay un posible comprador que es de acá de Tandil y ojalá que se dé. En la semana pasamos una semana más, yo recién hice una reunión con los muchachos a la cual están bastante nerviosos, lo tengo que decir. Los trabajadores. Sí, están bastante nerviosos, están bastante renegados con la firma Rodríguez. O sea que bueno, yo le he dado una semana más y si en esta semana no tenemos soluciones yo creo que puede llegar a haber desvinculaciones o pedir la quiebra. ¿Ellos están adeudando dinero también a los trabajadores? Sí, sí, se les está adeudando quincena a vacaciones y a Guinaldo. Y bueno, ahora yo me tomé el atrevimiento esta mañana de firmar unas suspensiones de una semana más para ver si el posible comprador hace una oferta. De cualquier manera, más allá de la oferta, también tienen que ponerse de acuerdo los socios y los socios tienen que aceptar y vender las acciones. Por eso siempre estamos en el medio y pagando el plato roto todo este desastre que ha hecho la sociedad. Nosotros hicimos una denuncia por varios faltantes que había ahí y lo dimos a conocer y aparte lo ratificamos con un impetor del Ministerio de Trabajo a la cual hizo un relevamiento de todas las máquinas que estaban e inclusive denunciamos todas las máquinas que habían faltado durante esos 15 días que habían dado de vacaciones. O sea que hay alguien travieso dentro de la sociedad porque a las 5 de la mañana fueron a abrir un portón, le dieron la entrada a un empresario de acá de Tandil con la grúa y el camión y bueno, habían sacado dos máquinas, tenían arriba dos máquinas. Lo que estamos a la espera, a ver si este posible comprador hace una oferta razonable y bueno, que los tres socios se pongan de acuerdo por el bien de la gente que durante 30 años estuvo trabajando con ellos, que han tenido ganancias muy buenas y bueno, ahora que tengan un poco de pérdidas pero consideren a la gente que la han tenido siempre al lado de ellos y que han comprado bienes gracias a los compañeros. Entonces vamos a volver a recortar la fecha, ¿hasta cuándo hay tiempo para resolver esto y si no los trabajadores ya van a tomar medidas? Sí, el viernes que viene tenemos una audiencia a las 12 del mediodía para ver a ver si hay una definición y si en caso de no haber una definición yo me parece que la UON ya ha dado el tiempo suficiente, vamos a pedir que se liberen las partes y saben muy bien lo que tenemos que hacer.